Estamos cerca del fin del mundo, ya hemos sido testigos de que este año ha sido apocalíptico para la humanidad. Dentro de poco ocurrirá una tormenta solar en el mundo que no se sabe qué tipo de daño causará en nuestro planeta. Y por si fuera poco dentro de 5 meses, el 22 de septiembre del año 2022, caerá un metro del tamaño de la Torre Infei, de 370 metros, no suficientemente poderoso para que se toman por más de una ciudad entera. A ciencia cierta desde los tiempos de los últimos años, la humanidad nunca se ha enfrentado a un meteorito de este tipo. Por lo que imparto podría dejar destruidas varias ciudades de Estados Unidos, ya que imparto creería una onda expansiva que se extendería por más territorio de los Estados Unidos. Este es el devastador meteorito que no podía esperar en este año 2022. Lo cierto es que en el año 2023 podría venir un meteorito conocido como castaño, de 14 kilómetros que podría destruir un continente entero. Y ya para el año 2024 podría venir un meteorito tan grande como calzata, que podría destruir el planeta entero. Es decir que el fin de mundo se celebrará en 2024. ¡Suscríbete al canal!